¡Vivo! 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 ¡Sombré! ¡Sombré! Ahí está el primero de Paraguay ¡Se acaba de salvar Brasil! Buen día amigos brasileiros, ¿cómo están? Hoy no hay mucha intro, son las 3 de la mañana Estoy cansadísimo y toca hacer un viaje bastante largo Hoy nos vamos a ir a ver el partido entre Brasil y Paraguay Estamos ahorita en la ciudad de Jundiaí En el estado de Sao Paulo El partido es en Belo Horizonte Entonces hay que salir de Jundiaí Llegar a la ciudad de Sao Paulo, al aeropuerto Tomar un vuelo para ir a Belo Horizonte Y ya de ahí, pasar el día ahí En la noche, ir al estadio Pues arranca el viaje, vamos a darle Ya llegó nuestro taxi ¡Voy, buen día! Sé que es una super jalada Pero se me hace chistoso pensar que en algún momento Por aquí pasaron los jugadores de Alemania Sin saber tremendo baile que iban a pegar en el estadio Mineira Se soltó la lluvia Justo algo que me daba miedo que pasara Pasó, se soltó la lluvia Les digo, no se va a poder grabar todo lo que tenía en mente grabar Pero igual vamos a disfrutar el partido Me da miedo la cámara Pero pues ya, si se echa a perder, se echó a perder Vean nada más Qué bonito está, eh O sea, no está de lo más pintado No está de lo más lujoso Pero sí siento que está muy bonito Obviamente igual me trae los recuerdos del Mundial Y eso es lo que hace que a mí me encante Pero en general siento que es un estadio muy bonito Espero que haya cervezas allá adentro Entonces estoy pensando en ir a comprarme una de una vez Pues sí, ¿por qué no? Sí, vamos a ver el food como brasileño Vamos a verlo bien Vamos a agarrar de nuestros hijos otra vez a los brasileños Puro chánsito 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 Bienvenidos al Estadio Mineirao. Está bueno. Chulada. Chulada. ¡México! ¡En México! ¡México! ¡Neymar! 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 Chupa María. Chupa María. Filma ahí. Nos dos. ¡Chupa María! Segunda división. ¡Chupa María! Segunda división. Ahora ustedes tienen que decir que chinga su madre en América. ¡Chinga su madre en América! ¡Que madre en América! ¡Eso! ¡Una, dos, tres! ¡Que chinga su madre en América! ¡Eso! ¡Ru-Centro! ¡Ru-Centro! ¡Toma, dos, tres! ¡Ru-Centro! 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 ¡Gracias! 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 ¡Donde Rafiak! Lleva 2 minutos el partido y ya va Brasil arriba 1-0 Vamos a revisar el VAR La verdad yo no vi nada que se pueda revisar pero pues a ver que sale Bendito VAR llevamos 2 minutos de juego válido y como 3 minutos de partido detenido Anularon el gol 0-0 sigue el partido No se que marcaron la verdad Decían que me pusieran a la playera de Brasil encima de la del Atlante Nada más como para el Charco Torrego Pero todo bien todo chido ¡Vale Brasil! ¡Gracias! ¡Gracias! Desde aquí no se sientan o que pex pero yo ya me cansé ¡Hay que sentarnos! ¡Gracias! Ahí estaba el primero de Paraguay ¡Se acaba de salvar Brasil! ¡Se acaba de salvar Brasil! ¡Tiago! ¡Gracias! 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 Minuto 22 seguimos todos parados Yo ya me cansé Los de atrás le están diciendo a las que no están paradas sobre el asiento que se paren sobre el asiento y yo ya me quiero sentar ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 se acabo el primer tiempo y ahora si nos sentamos pero no nos sentamos hasta el fondo si sientan arriba por estoy cansado siéntense bien por favor ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué perro! ¡Golazo! ¡Se aventó Coutinho! ¡Felipe Coutinho por el goceo! ¡Golazo se aventó! ¡Bien! 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 2.894.830. ¡Uy! ¡Qué golazo! ¡Se acaba de apretar! ¡Golazo! 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 Estuvo así Paraguay de meter un balazo y se acabó el partido ¡Dale Brasil! Un balazo y ambientazo, aunque ya está Brasil calificado, Paraguay eliminado, la afición aquí en Brasil lo dio todo, una muy buena entrada y un muy buen ambiente, de verdad espectacular el ambiente aquí en el Mineirao. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora me voy a ir a vivir la fiesta de que Brasil ganó el partido! ¡Qué locura! De verdad estoy encantado con lo que está pasando aquí, de verdad se me hace una cosa espectacular que siendo un partido tan irrelevante entre comillas, lo estoy disfrutando tanto la gente. Y muchos lo podrán ver con una babosada, pero el estar viviendo esto con la bandera de México aquí y con la camiseta del Atlante puesta, se me hace una cosa espectacular. de todo lo que vamos a vivir, les mando un abrazo grande y que estén muy bien. ¡Chao!